¡Gol! ¡Eso! 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 ¡Abajo! 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 ¡Fuega! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Préstete! ¡Alguna vez hay una terrible! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Hola, Camila. ¡Vamos, loquito! ¡Vaja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Célula! 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 ¡Anda con él! ¡Anda con él! ¡Fuera Manu! ¡Fuera Manu! ¡Arribanca, agu rural! ¡Caminio rápido! ¡Acompáñelo! ¡Camila rápido! ¡Acompáñelo, camila rápido! ¡Fuais,otón! ¡Acompáñelo! ¡No meta manos! ¡No meta más! ¡Cビetamos bien! ¡Saleo! ¡Saleo! ¡Se Hanım, saleo! ¡C stealth! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Triña! ¡Toma! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡Todo! ¡Todo! ¡Dame, Dice! ¡Sigue, sigue! ¡Que se sube de ellos ahí ellos! ¡Vale, vale! ¡Vale, que hay trago! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Buena, los lobos! ¡Buena! La primera advertencia. Forma el penal al tiro. 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 Forma el penal al tiro.